Buenas noches. Mi nombre es Marta Irulegui y fui invitada por la profesora Rosario Antón, con quien compartimos aprendizajes y saberes durante muchos años y agradezco la oportunidad de comunicarme con una colectividad tan importante para el Uruguay y con tantos aportes a nuestra cultura, historia y tradiciones. Bueno, como todos sabemos, el sábado 2 y domingo 3 de octubre es el Día del Patrimonio, un día que personalmente valoro muchísimo y veo que la mayoría de los uruguayos fieles a las tradiciones también. Este año, 2021, la figura a homenajear es el escritor, periodista, dirigente político, ensayista, José Enrique Rodó, cuando se recuerdan los 150 años de su nacimiento. La prosa de Rodó está a la par de Cervantes en España y de Shakespeare en Inglaterra. No es una lectura fácil. Según Román Pérez, de la sociedad rodoniana, Rodó fue uno de los escritores más editados y menos leídos en Uruguay, mientras que en el mundo es uno de los autores uruguayos más publicados y más vendidos. La consigna que marcará muchas de las actividades del Día del Patrimonio a nivel nacional serán las ideas cambian el mundo. Relacionado con la capacidad que tuvo Rodó de transformar su país, la región y el continente. La conmemoración comenzó hace varios meses, incluyendo una edición especial de libros sobre la vida y obra de Rodó, entre ellos la biografía intelectual de Gustavo San Román y lecturas contemporáneas producidas por la sociedad rodoniana. En la Biblioteca Nacional de Uruguay está la mayor parte del archivo de Rodó, más de 18.000 folios, papeloría personal, manuscritos, documentos, correspondencias y objetos. Otra parte la tiene el Museo Histórico Nacional. El director destacó que la biblioteca busca lanzar un programa de digitalización, de utilización de inteligencia robótica para traducir los miles de manuscritos que todavía no han sido leídos e investigados de Rodó al lenguaje digital. En Amazon se encuentran versiones de obras de Rodó para Kindle. Rodó ha demostrado ser una fuente casi infinita de lecturas, de interpretaciones, de resignificaciones y de diálogos vigorosos. Comencemos por los orígenes. José Enrique Camilo Rodó nació el 15 de julio de 1871 en Montevideo, Uruguay. Escritor, político uruguayo, fundador de la corriente llamada Arielismo. Era el hijo menor de siete hermanos de José Rodó, catalán, y Rosario Piñeiro, de origen gallego y castellano. En el libro de Gustavo San Román, publicado por la sociedad rodoniana, habla de la genealogía de Rodó, una genealogía que se remonta a Cataluña, Galicia y Castilla León, e incluye un retrato de sus abuelos pintados por Juan Manuel Blanes, el pintor de la patria con quien lo unía un vínculo familiar lejano. El origen gallego de Rodó viene por el lado de la madre. Los antepasados de Rosario Piñeiro eran mezcla de gallegos y castellanos. Su ascendencia paterna era gallega, don Bartolomé Nicolás Piñeiro, perito y hombre de negocios. Había nacido en San Lorenzo de Dozo, obispado de Mondoñedo. Y sus padres, Antonio Piñeiro y María Cignana García, eran naturales de San Andrés de Villa Donel. Miembro de una buena familia en cuanto a posición económica, estudió en el Colegio Olvio Fernández, fundado por José Pedro Varela. La muerte de su padre lo obligó a trabajar desde los 14 años. Su familia era considerada como burguesa arruinada porque desde niño tuvo inmensas ganas de viajar y solamente tuvo dos oportunidades, una vez un corto viaje a Chile y la última en 1916 a Europa cuando muere al año siguiente. Junto a Rubén Darío se le ha considerado como uno de los más importantes ensayistas del modernismo. Inició tempranamente sus colaboraciones con la prensa en los primeros albores y fundó con Martínez Vigil y Pérez Petit en 1895 la revista nacional de literatura y de ciencias sociales. Rodón mostró de muy joven una inclinación por el periodismo y las letras. En sus ensayos tenía un definido interés por el tema americano, por la cultura y las tradiciones del continente. También escribió para el diario La Nación de Buenos Aires. En 1898 asumió la cátedra de literatura en la Universidad de Montevideo. Entre sus principales obras tenemos la novela nueva de 1897, el que vendrá, 1897, su última obra, 1899, Ariel, 1900, donde propone un idealismo espiritualista como defensa de Hispanoamérica, la tradición grecolatina ante el predominio cultural de Estados Unidos dominado por el utilitarismo, produciendo esto los llamados arielitos, que eran jóvenes que se identificaban con su filosofía. Liberalismo y jacobinismo, 1906, motivos de proteo, obra de filosofía moral, escrita en 1909, El mirador de próspero, una recopilación de ensayos de escritores latinoamericanos de 1914, El camino de paros, publicada póstumamente en 1918, sobre meditaciones y andanzas, nuevos motivos de proteo, publicada póstumamente en 1927. Ariel, nos vamos a referir a Ariel porque es la obra cumbre, como decíamos la publicó en 1900 y es un ensayo que le dio nombre a una corriente ideológica, el arielismo, que se caracteriza por exaltar la cultura latinoamericana como sinónimo de elevación espiritual en contraposición a la cultura norteamericana que consideraba utilitarista y materialista. En el arielismo hay dos características fundamentales, una es el idealismo y la otra el bolivarianismo o latinoamericanismo. La idea de que somos una magna patria, lo dijo Bolívar, pero Rodó lo dijo filosóficamente en la unión de los pueblos. La identidad cultural de los pueblos, él ve una gran diferencia entre la cultura de Estados Unidos materialista frente al espiritualismo. Los valores, según él, tienen que llevar a la acción. Hace un llamado a la unión de los países latinoamericanos en búsqueda de una identidad en común. Otro de los rasgos del arielismo es el optimismo en la parábola del niño. En Ariel critica mucho a Estados Unidos por esos valores materialistas, pero a la vez confía que puedan ir hacia el idealismo. La preocupación fundamental de Ariel es no copiemos ese modelo. Dice, no los amo, pero los admiro. ¿Qué es lo que admiraba de Estados Unidos? Admira la democracia. Todo por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. De 1902 a 1907 fue diputado del Partido Colorado, apoyando a José Valle y Ordóñez. Tras escribir liberalismo y jacobinismo, se distancia de Valle, muere abandonado en un hotel de Palermo, de Tifus, el primero de mayo de 1917, cuando se desempeñaba como corresponsal de la revista argentina Caras y Caraitas. Sus restos fueron trasladados a Montevideo en 1920 y descansan en el cementerio central. Vamos ahora al contexto político y económico del Uruguay. Como decíamos, nació en 1871, el contexto era histórico, era la época de la Revolución de las Lanzas, cuando gobernaba el general Lorenzo Valle, padre de José Valle y Ordóñez. Luego vivió la época del militarismo, la reforma educativa de José Pedro Varela, la defensa del laicismo en la educación, de la fundación del colegio Elvio Fernández, del cual fue alumno, la época del civilismo, la política del colectivismo, en la cual una élite del Partido Colorado gobernaba exclusivamente. También va a vivir dos guerras civiles más, las revoluciones de Aparicio Sarabia de 1897 y 1904. Según Barrán, es la época de los albores del Uruguay civilizado y de la modernización del Uruguay. También para los historiadores es difícil de catalogar, porque no entra como caudillo ni como doctor, no pertenece a esas categorías. Y Barrán lo tildó de conservador. Según la sociedad rodoniana, esto es un grave error. En cuanto al contexto general de América y del mundo, en América y en el mundo era la época de la Belle Époque, que va a ser 1914, cuando comienza la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos ya empezaba con una política imperialista. Su presidente, Teodoro Roosevelt, Teddy Roosevelt, aplicaba la política del Big Sick en cuanto a política exterior, sobre todo con América Latina, que era habla suavemente y lleva contigo un gran garrote. Se creían la policía de América. Cuando escribe Ariel, es justamente dos años después de la guerra por la independencia de Cuba, en la cual Estados Unidos apoyó a Cuba para luchar contra España, logrando la independencia. ¿Qué logró Estados Unidos con esto? Bueno, la tutela en Cuba y la concesión a perpetuidad de la zona de Guantánamo, tristemente célebre, además de Puerto Rico, Filipinas y Guam, que pasan a ser dependencias coloniales de Estados Unidos. Esto es para entender por qué veía tan peligroso este imperialismo de Estados Unidos. O sea que con respecto a Estados Unidos, es totalmente opositor a la expansión imperialista. También escribe sobre la invasión americana en Veracruz, pero reconoce el valor de la democracia en Estados Unidos y el gobierno. Rodó ve en Europa el centro de la civilización occidental y no en Estados Unidos. Por esto fue tan criticado, lo calificaron de anti yanqui miope. Con respecto a las relaciones con Valle Ordóñez, habiendo sido amigos, compartido muchos momentos ideales. Tanto Valle como Rodó son hijos de catalanes idealistas. Para Valle hay un idealismo con su idea de país modelo. Se llevaron muy bien al principio. Los dos eran anti de arte borda y luego del magnicidio de este. Recordemos que fue asesinado el 25 de agosto de 1897, a manos de Abelino Arredondo, que va a ser amnistiado por Valle. Se dice que Valle fue el autor intelectual y que le dio la idea como única forma de salir de esa situación en que se estaba, que era la revolución del 97. Pero a su vez ambos querían salir, tanto Rodó como Valle, del colectivismo. van a apoyar a cuestas. Y luego Rodó va a votar por Valle en 1903 y en 1911. O sea, lo va a votar en esas dos presidencias. Y recordemos que la constitución que estaba vigente en esa época era la de 1830, por la cual la Asamblea General votaba al presidente. No era la ciudadanía que votaba al presidente. Luego las cosas empezaron a cambiar. Él ve acciones de Valle que no le gustan. Por ejemplo, cuando quita los crucifijos de los hospitales. Eso aparece en la obra como un jacobinismo, o sea, como un radicalismo contrapuesto al liberalismo. Y también lo ve en cierta forma como un maquiavelismo en su política con los blancos. La falta de consenso de un acercamiento a los blancos de Valle, él lo ve como un error. Rodó cree en la proporcionalidad de las bancas de los blancos en el parlamento. En una verdadera democracia. Políticamente ganó Valle, porque creó el país modelo. Pero filosóficamente ganó Rodó, defendiendo la república y la representación proporcional. Que va a quedar consagrada en la Constitución del XVII. Bueno, también encontré varias críticas respecto a la obra de Rodó, o a su proceder. Una de ellas es de Carlos Real de Azúa, que en su obra El impulso y el freno, se refiere a las tres décadas del primer vallismo. Y dice que Rodó es uno de los principales ideólogos del freno a Valle y Ordóñez. Y que siendo, habiendo sido amigo y del Partido Colorado, termina distanciado. Ya dijimos que, sobre todo, aparte de la parte que no compartía con respecto a la secularización del Estado, se oponía a la visión hegemónica que quería imponer José Valle y Ordóñez, y la predominancia absoluta del Partido Colorado en los destinos del país. Rodó cree en un sistema más democrático, más abierto. Según, bueno, esto ya creo que ya lo hablamos, pero estaría bien recordarlo. Es uno de los autores más editados y menos leídos en Uruguay. Otro que escribió sobre Rodó fue Carlos Quijano. Ya en el Semanario Marcha, en 1967, se demuestra como un ferviente arielista. Luego, bajó esto por influencia del marxismo, pero en 1971, con el centenario del nacimiento de Rodó, nuevamente celebra el libro de Petit Muñoz sobre la infancia de Rodó, y se nota que sigue siendo arielista. ¿Sigue vigente el pensamiento de Rodó? Cada vez más, en este siglo XXI, se habla de meditar, de buscar la vía interior, de balancear el trabajo, lo material, con lo espiritual y lo trascendente. Se habla de la importancia de la educación, de la ecología. Por eso, el pensamiento de Rodó es vigente. Es un llamado a no ser tan materialistas en un mundo cada vez más consumistas. Hay un epígrafe de Rodó en la obra de Vargas Llosa, El sueño del celta, que dice Cada uno de nosotros es sucesivamente no uno, sino muchos. Y estas personalidades sucesivas que emergen, las unas de las otras, suelen ofrecer entre sí los más raros y asombrosos contrastes. Otra cosa que se le critica a Rodó es que no menciona a Merindio. También se le critica que él era un afrancesado y se le decían que era un pichón del filósofo Renan. Bueno, pero se convirtió en el primer ensayista a nivel internacional, es de los primeros que habla de la cultura latinoamericana, y no desde un arquetipo europeo, ni a semejanza de Europa. Tuvo un gran mérito, nos advirtió de los peligros que acechaban a la identidad del pensamiento latinoamericano, al genuino ser de Latinoamérica, al avisar de la avanzada de Estados Unidos en el Caribe. ¿De dónde salió el nombre Ariel? Bueno, Ariel surge de una novela de Shakespeare llamada La Tempestad, que se desarrolla en una isla del Caribe, donde Ariel representa el espíritu del bien y Calibán el mal. Pero en el Ariel de Rodó se hace un aporte global. Habla del mundo como un enorme organismo moral, dividido en almas nacionales. Entre esas almas nacionales están las almas latinoamericanas. Y hay que construir, dice Rodó, un pensamiento filosófico propio, y construir un alma, un alma escrita en lo referente a nosotros. ¿Y qué somos nosotros? Tenemos que encontrar nuestro propio camino. Es la postura filosófica también de Andrés Bello cuando dice, jóvenes latinoamericanos, aprended a pensar por vos mismos. Aprended a pensar por vosotros mismos, a ser originales, porque no nos queda más remedio. Solo el pensamiento auténtico sobre los problemas propios da solución a los problemas propios. Estos son los aportes de Ariel y Arturo Ardao dice que Latinoamérica empezará a preocuparse de revisar la historia de nuestra cultura y sacar de allí los temas para elaborar los múltiples desafíos de nuestra cultura. Con respecto a la generación de 900, dijimos que pertenecía a la generación de 900, esa generación llamada modernista, con un ambiente espiritual caracterizado en la vida de la cultura, con lo controversial, lo caótico, con un liberalismo, a la vez un tono doctoral, universitario. Pero los hombres de 900, va Ferreira es la excepción, no son universitarios, sino autodidactos. En este sentido, Rodó tal vez sea el más representativo. Y ello puede ayudar a comprender que nunca constituyeran un grupo y establecieran entre sí relaciones de estable y verdadera amistad. Cuando polemizó, por ejemplo, sus diferencias con Manuel Lugarte, lo hizo con altura y con argumentos, y no con improperios como otros de ese grupo acostumbraban a ser. Aunque los otros ocho escritores, Horacio Quiroga, Javier de Viana, Carlos Reiles, Roberto de las Carreras, Eduardo Bafferreira, Delmir Agustini, Julio Herrera y Reisig, Florencio Sánchez, de primera línea que integraron la generación de 900, nunca llegaron a reconocer el liderazgo de Rodó. Es evidente que en la época de su muerte, y aunque solo habían desaparecido Sánchez, Herrera y Reisig y Delmir Agustini, él era el escritor uruguayo de mayor prestigio, no solo en el ámbito nacional, sino en toda América hispánica e incluso en España, donde la alta estima que pese a ocasionales desacuerdos evidenciaron por su obra escritores como Unamuno o Leopoldo Aldas, significó para Rodó la posibilidad de un reconocimiento intelectual generalmente escatimado en la península a los escritores latinoamericanos. En cuanto a la personalidad, esa idea de que era un hombre triste, melancólico, que murió solo, enfermo de tifus, se contradice con las crónicas y el diario de viaje cuando fuera corresponsal extranjero a Europa de caras y caretas de Buenos Aires. El 22 de julio de 1916, caras y caretas dedica una página entera a anunciar José Enrique Rodó, nuestro nuevo corresponsal en Europa. Exclusivo, destacan, que ha sido el propio escritor quien ha elegido el semanario para mandar sus impresiones de viaje. Rodó le ofrecía a la prensa argentina un nombre de prestigio, valorado por los lectores y también por los periodistas, que lo reconocían como uno de los suyos, pero a la vez no lo veían como una competencia por ser de otro país y vivir en otro país. Para Rodó, a diferencia de otros escritores latinoamericanos, que también fueron corresponsales, la crónica no fue un elemento de profesionalización porque él ya era un escritor asentado. Tampoco la noticia o la novedad van a ser la característica principal de sus reportajes. Cada una de las notas que envió fue rigurosamente pensada, preparada, investigada, con un denso capital cultural que le sirvió como argamasa en su elaboración. También influyó su cosmopolitismo, la amplitud de su formación humanística y su firme convicción de que las raíces grecolatinas son la base que hace posible la especificidad y la potenciación de nuestra cultura latinoamericana. Otro aspecto interesante que surge del contraste entre las crónicas y otros documentos del viaje es el claro límite que Rodó establece entre lo público y lo privado. Por un lado la vivencia de los placeres sensoriales de la vida, y por otro lado la escritura como un ámbito de reflexión, no sombrío, porque estas crónicas no son sombrías, sino como un lugar de indagación y curiosidad intelectual. En estas crónicas aparece un diálogo entre el mármol y el bronce, el David de Miguel Ángel y el Perseo de Celini. Este es en Florencia. También el diario de su viaje nos revela aspectos significativos que no necesariamente aparecen en las crónicas. Nos revela que además de visitar los sitios de patrimonio artístico o arquitectónico célebres, no dejaba de visitar bibliotecas, admiraba no solo la parte exterior, sino que consultaba archivos, buscando datos para sus crónicas, y muchas veces lo reconocían como a un autor renombrado. El verdadero tenor de las crónicas de Rodó no puede ser dimensionado adecuadamente si no se lo pone en relación con el diario de viaje. Ese cuaderno borrador de notas y todos los documentos relativos a la traducía. Allí se ve al escritor como un artesano, escribiendo, tachando, reescribiendo, borrando, y a la vez como profesional, compra libros, consulta archivos, charla con amigos sobre sus notas, cumple con plazos y extensión, realizar los envíos a tiempo. También se ve la autonomía concedida por el semanario y el liderazgo que asumió tanto al elegir su itinerario, que resultó un verdadero camino de paros, como sus temas. Sus crónicas no son crónicas modernistas típicas. Aparecen allí la vida urbana, las multitudes, la velocidad, pero no son las protagonistas. Rodó mira el presente, pero siempre a la luz de la historia cultural de la que forma parte y que se hunde en la antigüedad grecolatina. No quiere un regreso al pasado, no es un reaccionario, en el sentido literal del término. Es alguien que no reniega al presente, sino que vibra con él, aun cuando no renuncia a seguir viendo en el pasado el foco que lo ilumina y le da vida. Ahora vamos a pasar, a ver, voy a compartir pantalla. Para ver un PowerPoint que preparé con fotos e imágenes de Rodó. ¿Qué? Ahí me parece. Bueno, José Enrique Rodó, maestro de jóvenes, que es el seudónimo que él eligió. Este es el libro de Gustavo San Román, presidente de la sociedad rodoniana. Y esta es la foto en la cual aparecen sus abuelos, pintados por Juan Manuel Blanes, el pintor de la patria, con el cual los unía un parentesco lejano. Esta es la familia de Rodó. Rodó era el más chico de siete hermanos. Esta es la casa quinta, la que pasó en su infancia, varios veranos. Luego fue vendida por esos vaivenes económicos de la familia. Recordemos que su padre muere cuando él tiene 14 años. Hoy en día es la casa de la cultura en Santa Lucía, Canelones. Este es un retrato de él, dedicado a Miguel de Unamuno, con quien mantenía una correspondencia fluida. Esta es la firma de Rodó, para los que les interesa la grafología, estudiar su personalidad. Acá hay una frase de Rodó que dice, los gobiernos que han pretendido sofocar la voz libre de los pueblos han muerto asfixiados, apenas se ha hecho el silencio que apetecían. Y es un Rodó joven el que aparecerá. Este es un Rodó ya maduro. Rodó, recordemos que muere a los 45 años. Esta es una etapa de una versión bastante nueva de Ariel, que está en versión Kindle, que la vi en Amazon. Este es el breviario de la juventud de Ariel, maestro de juventudes. Con esa frase, la democracia no es una meta que se pueda alcanzar para dedicarse después a otros objetivos, sino que es una condición que solo se puede mantener si todo ciudadano la defiende. Uno de sus libros, El camino de paros, Parábolas y otras lecturas. Esta es una edición nueva, la biografía intelectual de Gustavo San Román, a quien mencioné bastante. Este es el libro de Benedetti, genio y figura de José Enrique Rodó. Esto es la primera vez que aparece en marcha, en 1967, en la cual Carlos Quijano se muestra como un arielista. Y este es, en 1971, vuelve a aparecer la etapa del semanario de marcha. Esta es una de las caricaturas en esa publicación argentina, Caras y Caretas. Y acá vamos a ver algunas caricaturas. Ahí está como un discóbolo tirando, bueno, el disco. Otra caricatura. Esta me pareció bastante divertida porque dice América hacia el siglo XXI de la mano de nuestro mayor creador. Y ahí nos está saliendo como de... Parece una ventana de un bar. Y dice, homenaje a un contemporáneo. Para Rodó, más alto que la patria, está la idea de América como una máxima patria, con sus héroes, sus educadores y sus tribunos. Esta concepción nutre el esfuerzo de la reunión, de la región, perdón, por reunir sus energías creadoras y productivas y encarar unida los desafíos del futuro. Informe especial en los 100 años de Ariel. Notas de Alberto Metol Ferré, Arturo Ardao, Jorge Alvisur y Pablo da Silveira. Este es un sello de Rodó en Cuba, para que vean su reconocimiento. Este es el parque urbano creado en 1901 y luego renombrado en 1917 como Parque Rodó, que es el que hoy conocemos. Este es el monumento a Rodó, realizado por José Beloni. Y acá vamos a ver que hay una cantidad de figuras que lo acompañan, que son con vestimentas grecolatinas, bueno, en cuanto a su filosofía e ideología y la búsqueda de estas raíces de Latinoamérica en la antigüedad. Este es el pueblo Rodó, que queda en Soriano. Este también fue una estación de trenes. Y este es un sello, por último, en honor a Rodó. O sea que Rodó quizás en nuestro país no haya sido tan reconocido como a nivel internacional, pero la verdad que para mí fue un placer indagar en su vida porque no tenía mucho conocimiento. Así que les agradezco. A mí me encanta aprender y creo que a la vida vinimos a aprender y no paramos de aprender. Así que gracias. Chao. Nos vemos.